Muchísimas gracias, Eliana. Un gran saludo para vos y la audiencia. Y bueno, es más que grata la noticia de ver cómo se va recuperando del gravísimo accidente. La joven Florencia Solari, desde el 18 de septiembre su vida cambió, pero va avanzando a pasos agigantados. Ya empezaste a caminar, Florencia. ¿Cómo estás? Hola. Sí, ayer empecé a dar mis primeros pasitos. Hoy ya me suelté un poco más. Decías recién, fuera de cámara, que los kinesiólogos te dijeron, bueno, la semana que viene vamos a empezar con los primeros pasos, pero vos empezaste sola. Sí, pero yo fui muy prudente. Yo esperé que me dijeran, ya estás para caminar. Y ahí empecé. Porque yo me sentía muy bien hace rato, que sentía que podía hacerlo, pero me dijeron que no, que no lo haga todavía. Y bueno, esperé un poco. Y no alcanzaron a decirme en Buenos Aires, sí, ya podés, ya tenés que empezar a caminar. Y bueno, me largué así de la nada. Fue mi hermana y le digo, sí, pero vamos a caminar. Bueno, dale. Y fue ese videíto cortito que hicimos, que caminamos, no sé, habrán sido cinco metros. Florencia, es impresionante los pasos que estás dando en tu recuperación. Y recién le decías a tu mamá, Silvia, que este año querés hacer natación. Sí, yo creería que el mes que viene ya estaría nadando. Sí, la verdad que me siento muy bien. Muy bien. Lo anímico también influye muchísimo. Se te ve muy recuperada emocionalmente también. Sí, nunca estuve de caída. Tuve mis días, ¿no? Como cualquier persona le puede pasar. Pero yo tuve la suerte de entender que todo lo que yo tenía se podía solucionar. Porque existió la posibilidad de que podían llegar a cortarme una pierna y no lo hicieron. Y creo que ya con eso yo no tengo motivos, nunca, siempre lo tuve en claro, de echarme para atrás. Porque estoy entera. O sea, más allá de todas las complicaciones que tuve, estoy entera y estoy tan feliz por eso y agradecida que no se compara y no hay nada que me pueda tirar para abajo. Ahora, y ahora menos. Ahora que veo mi casa desde arriba, es otra cosa. Florencia, ¿hoy visitando a la mamá? Sí. Ayer hice unas visitas cerca de mi casa, en el barrio, porque vivimos medio lejos y hoy ya me largué para venir para acá. Bueno, reanudando la vida familiar, la vida social. Silvia, ¿qué siente? ¿Qué siente ante este milagro de tener la Florencia tan bien? Mira, el día que me mandó el video que había empezado a caminar, pensaba, tenía tantos nervios, una reacción que fue, le decía yo, en distintas circunstancias, la misma reacción que tuve en mi cuerpo cuando ella tuvo el accidente. Era tal la movilidad interna que tenía, decía, bueno, pero esto es bueno, esta situación es buena ahora. Siempre dije, siempre dije que ella es lo más. Ella había publicado un estado diciendo, no sería yo si no lo intento. Y lo sorprendió a todos porque, obvio que los médicos ya todos están enterados que ella dio sus primeros pasos, pero recién iban a ver que si la podían parar, parar era, ¿no? El miércoles. Y en el hospital Posadas, ¿qué te hicieron allí? Bueno, que no me hicieron, sería la palabra. Pero yo tuve la suerte, siempre me considero una persona totalmente afortunada, porque a donde fui tuve un trato excelente, con excelentes profesionales. Siempre voy a apreciar mucho más a los de Paraná, porque fueron los que me salvaron la vida. Y en el Posadas tuve varias especialidades, neurocirugía, cirugía plástica, traumatología, que me atendían todos los días. Y era todo un proceso, porque yo tenía todos los traumatismos juntos. Porque si yo hubiese tenido uno de todos los que tenía, hubiese sido mucho más rápido. Pero, por ejemplo, yo tenía tutores para fijar la pelvis, porque la pelvis se rompió en cinco partes en el accidente. Y a mí no me podían operar de la pierna hasta que me sacaran los tutores. Y entonces fue todo un proceso muy doloroso, muy doloroso, que yo nunca pensé que una persona podía aguantar tanto dolor. Y largo. Lo sentí muy largo, pero a su vez, como te digo, yo escuché todo. Yo hablaba con los médicos, y los médicos súper humanos conmigo. Me iban a ver, me explicaban todo, me daban toda la fuerza, más allá de tener a mis papás, que siempre estuvieron conmigo, a Lisandro, que hacían malabar entre trabajo, viajar, volver, ir, así todo el tiempo. También la contención profesional de todos, de los enfermeros. Con decirte que el día que yo me vine del Posadas, todos lloraban. Cuando me cambiaron de piso, iban a verme los médicos de los pisos anteriores a saludarme, para ver cómo estaba. Fue todo re lindo, la verdad que... Y estar en el hospital también te cambia un montón, porque vos ves personas que están mucho peor que vos. Florencia, también te interrumpimos el agradecimiento, el reconocimiento a tantos amigos de Paraná, que hicieron tanto por vos también, ¿no? Sí, no, la verdad que siempre tuve buenas relaciones, amistad con gente muy sana y muy buena. Pero me sorprendió que mucha gente que yo no conocía, me han escrito y me han dicho que oraron mucho por mí. Y yo creo que más allá de la fuerza del cuerpo entrenado por tanto ejercicio, yo creo que la clave fue el amor de la gente, las oraciones, eso yo creo que... Creo en la energía que se crea en base a eso. Bueno, muchísimas gracias y que te sigas recuperando, Florencia. Sabés que la audiencia de Canal 11 también te aprecia muchísimo a vos y también a tus papás. Nos vamos con estas bellísimas imágenes de la madre. ¿Querés agradecer? Más a todos mis amigos, mi familia, pero el hospital, el Posada sí, pero San Martín jamás me dejaron sola hasta el día de hoy. Yo voy a control y se acercan todos los médicos y me dicen, orgulloso, yo te operé, porque me salvaron la vida. Y yo creo que no hay placer más hermoso que trabajar y hacer que una persona viva y además verme después de poquitos meses, porque no llegamos ni a los seis meses, y que hoy se acercó el director del hospital, Baltat, el apellido, y me acarició el pelo con un ojo lleno de lágrimas y dijo, vi tu video. Y fue hermoso, la verdad que yo quiero agradecer mucho al hospital porque estuvieron en todo momento conmigo. Muy bien. La palabra entonces de Florencia Solari, bienvenida a tu vida cada vez más normal. Sí. Adelante, Leana. Gracias.